Y te decíamos que hoy íbamos a hablar también del otro lado de la matanza, quizás la matanza desconocida para los que no son matanceros, este lugar tan importante, tan clave en el armado político en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto hoy nos enteramos de esta historia lamentable, por cierto, tristísima, el brutal asesinato de Daniel Barrientos, este chofer de la línea 620, un hombre de 65 años, a días de jubilarse, sale con su unidad y termina en el medio de una balacera entre delincuentes y la policía. Delincuentes que aparentemente tienen un auto de apoyo, o sea, bien armadito la historia. Y uno dice, armadito para robar un colectivo, gente de laburo en la matanza, ¿qué le podés sacar? ¿No el celular? Una billetera con mil pesos a lo sumo. ¡Qué delirio! Y esta mañana, claro, escuchaba declaraciones de Eduardo Lalo Creus, que es candidato, o precandidato, de Juntos por el Cambio, allí en la matanza, con lo que significa tener aspiraciones políticas fuera del peronismo clásico en la matanza. Es una aventura, ¿no? Pero lógicamente, lo que decía Creus, es que esta zona donde lo matan, por eso es interesante, esta zona donde lo matan a este hombre, es una zona previamente tomada por el narco. Lo tenemos en línea, Eduardo Lalo Creus. Eduardo, ¿cómo va Gustavo Tubi y Reulo Vázquez? Te saludo, buen día. Buen día, muchachos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno. Vos decías esto, esa zona, hay que entender también la zona donde lo matan a este hombre. Sí, increíblemente esa zona, Virrey del Pino en general, pero, bueno, después te puedo contar de la matanza, pero Virrey del Pino en general es una localidad donde vos te encontrás, que tenés de un lado la ribera del río Matanza, y del otro lado toda una zona rural muy grande, donde proliferan asentamientos, bueno, una anarquía en muchos aspectos del territorio. Y ahí se asientan, en los asentamientos se colan las cocinas del Paco y la venta de la droga, porque los asentamientos, al ser abandonados por la gestión municipal, las calles son intransitables, no pasan las patrullas, las ambulancias, no hay forma de que haya presencia policial. Son esas zonas que si vos venís con el auto y el GPS se taró o vos te equivocaste, te metiste, es donde dicen, ah, te regalaste, estás regalado. Sí, increíblemente en la matanza, en la mayoría de la matanza, incluso en zonas que ya tienen 60, 70 años de urbanización, el GPS te lo tira como zona peligrosa, porque debe ser que no solamente tiene que ver con las condiciones del terreno, sino que hasta debe tener la estadística del nivel de delitos, de muertes, que la verdad que es parejo. Matan en Ramo Mejía o en Virrey del Pino, por igual. Pero en este barrio, este barrio Bernaza, de Virrey del Pino, donde mataron a este laburante, a Daniel, hace tres meses mataron a un laburante de la empresa Manao, que también fue noticia de todos los medios. Y el año pasado habían herido a otro colectivero, y hace un mes habían apuñalado a otro colectivero. Los colectiveros son noticia en particular, pero eso le pasa a todo tipo de personas, a chicos, a grandes, mujeres u hombres. Estamos en zonas que la ausencia de la presencia policial, la ausencia de la prevención del delito, termina facilitando que todo valga. Por eso, como vos te sorprendías, ¿qué van a robarle a un colectivero o a un colectivo? Que vos ya sabés que ya no se cobra boleto hace mucho tiempo, y a ese horario va toda gente de laburo. No solo, en ese, es un raid, van robando colectivo todo lo que pasa. ¿Me explico? Porque total no va a haber nadie que los esté ni monitoreando, ni los va a frenar nadie. Por lo tanto, no es que se tomaran el trabajo de planificar un robo a un colectivero, ¿no? Si pasabas vos, también te robaban a vos, o si tu casa quedaba la puerta media abierta, de paso entraban a tu casa. Es que se sirven para el delito libremente. Bueno, eso es una decisión política. Es una decisión política. El intendente en la matanza dice que la seguridad no le compete, que no es un problema o una obligación de la gestión municipal. Y decide guardar la plata, que son fondos multimillonarios. El año pasado tuvo 4.100 millones de pesos para seguridad. Decide no ejecutarlo y guardarlo en inversiones en el banco, en plazos fijos, o incluso en bonos en dólares. Esa es una decisión política que te termina dejando el territorio sin lo que respecta a la prevención del delito. Después está la parte que le toca al ministro Berni, que tiene su base increíblemente en la matanza, y la policía bonaerense no tiene ni la mitad de los patrulleros que necesitan, ni se realiza acá. La ciudad de Vita, donde está la base de él, está amurallada. Pusieron tachos de cemento para que no pasen los autos. Al lado donde trabaja Berni. O sea, querés más que eso. Sí. Sí, y te diría que en realidad, en parte, para que no pase la gente a protestarle. Porque ya acá, te diría que por medio va a haber una o dos protestas que van ahí los vecinos a ver si los atiende y le da alguna respuesta de qué pasa con la seguridad. Entonces, acá hay dos responsabilidades. Pero una le corresponde al intendente. Es la prevención del delito. Eduardo, ¿cómo te va? Raúl Báquez, te saluda. Es un placer. Yo te escuchaba, bueno, parte de la editorial de Gustavo esta mañana hablaba de este tema de acostumbrarnos a todo esto que nos pasa, a escuchar una noticia, en este caso de la matanza, y nada, hacerla cotidiana y hacerla, bueno, esto pasó antes de ayer, pasará dentro de tres días también. Eso para mí es lo terriblemente grave. Y ahí entra un poco en juego el futuro, ¿no? Digo, ¿cómo haces para, o cómo tenés pensado, de qué manera te vas a llegar, si se quiere, al éxito, a partir de, nada, tener que luchar ante 40 años ininterrumpidos de gobiernos peronistas, y tener casi dos millones de personas en lo que es casi una provincia, la matanza es realmente una provincia. Digamos, ¿cómo se hace para terminar con este régimen feudal que hay en la matanza? Porque, en definitiva, esto sigue pasando y ellos siguen siendo gobierno, ¿no? Sí, con dos, yo creo que son dos ejes, Raúl. Uno, la fuerza, hay que tener fuerza, y la fuerza sale de la gente. Y la gente en la matanza, hay que ajustar los diagnósticos, porque la gente en la matanza, en su mayoría, dejó de votarlos, y 8 cada 10 de los vecinos rechazan la imagen o la gestión del intendente. O sea, la gente está diciéndote, no lo banco más. Bueno, ahora tenés que ser capaz vos de ponerte al frente de ese enojo, de esa ruptura, y también de esa falta de expectativa, porque la gente no lo banca más a él, pero no lo banca más casi a nadie. Entonces, hay que ser capaz de demostrarle que uno se la juega de verdad, que uno es de acá, que uno entiende y sufre como la gente, y que está dispuesto a, si es con la gente, ir a fondo. Sin la gente ni lo intentes. Esa es la fuerza. Y lo segundo es imitar de los buenos ejemplos que hay muchos territorios del conurbano que tenían pobreza estructural, estructuras políticas clientelares, intendentes caudillos eternos, y que sin embargo ya se transformaron y lograron que lleguen al gobierno intendentes de espacios que no eran los tradicionales, y esos intendentes, a pesar de haber perdido las elecciones nacionales y provinciales, lograron su reelección. Quiere decir que con la gente se puede. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Hay que imitar las decisiones políticas y hacerse cargo. En San Miguel, en Vicente López, en 3 de febrero, en Lanús. Se hicieron cargo. Eduardo, estaba pensando como todo está conectado, ¿no? Y el tema de los chanchullos políticos de meter la mano donde no corresponde es habitual. Esto pasa en una línea de colectivo, y yo creo, si no me equivoco, que a vos te conocí justamente recorriendo las denominadas paradas seguras, se gastó tanta, tanta guita, donde supuestamente te están monitoreando con una cámara de ultimísima generación, un centro de monitoreo. Supuestamente tocas un botón antipánico y a los 5 segundos llega la policía y te van atendiendo. Lo cierto es que la cámara no está conectada a nada, que el botón te atiende un disquito con el fantasma Benito. O sea, digo, no, es un gastadero de guita, ¿no? He estado en paradas ahí en La Matanza, donde está la parada segura y la gente se esconde detrás de un árbol. No te estoy jodiendo, ¿eh? Se esconde detrás de una palmerita esperando que venga el colectivo, porque si están ahí están regalados en la parada segura. ¿Cómo es esto, Lalo? Bueno, lo que te hace, repito, circo no falta acá. Acá se inauguraron patrulleros ya tres veces. El intendente hace poquito abrió las sesiones del Consejo Deliberante anunciando los mismos 250 patrulleros, 150 motos y 2.000 cámaras que anunció el año anterior a la misma fecha y el año anterior a la misma fecha. No cambian ni siquiera el número. Pero todo eso es, lamentablemente, como decía Raúl, parte de las cosas a las que vos te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando a que estás solo, te vas acostumbrando a que te matan y que tu vida no vale nada, te vas acostumbrando a que te mientan y te nieguen. El tema es que eso está llegando a un hartazgo, chicos. Acá hay un hartazgo. Y si en el país y en la provincia se percibe ese enojo y esa falta de credibilidad de la gente, bueno, la matanza es mucho más profunda. Ahora, esa es una gran oportunidad y a la vez es un gran desafío, porque ya no hay que hablarle a la gente de quiénes son los culpables de lo mal que están las cosas o contarle lo mal que están las cosas. Lo que cuesta acá es... O sea, no hay que hablarle mal de Spinoza, de eso se encarga él solo. Lo que cuesta acá es decirle, nosotros nos vamos a hacer cargo con esta decisión, con esta decisión, con esta decisión, y lograr ser creíble en un contexto donde la gente dejó de creer y que le cuesta mucho hacerse de esperanza de nuevo. Es más difícil construir esperanza que convencerlo de que no lo vote más a Spinoza. Ahora, Eduardo, vos sabés que Spinoza, como histórico jefe comunal, creo que va por su quinto mandato, me parece. Si no es el cuarto, es el quinto. Si hay algo que lo beneficia, es el correlato que puede haber en la oposición desde el punto de vista de la interna, estoy hablando, ¿no? La pelea entre halcones y palomas repercute en el tejido de la elección de la provincia de Buenos Aires, me parece a mí. Y eso terminaría beneficiando, obviamente, a Fernando Spinoza. Digo, ¿de qué manera planteás la unidad, bueno, una unidad que al principio parece compleja, para que dentro de la diversidad se presenten unidos? Porque me parece que es fundamental eso, ¿no? Mira, Carla Matanza vota 1.150.000 personas, por padrón electoral, ni más ni menos. Y ahí incluso están los 100.000 vecinos extranjeros. Eso es todo lo que vota, 1.150.000, que es un montón. De ese 1.150.000 en la última elección, el frente de todos, con un salvaje plan platita, con su estructura, su aparato, su oficio para el mal, sacó nada más que 330.000 votos. O sea, claramente la mayoría de los matanceros no lo están eligiendo. El problema es que lo que quedó del otro lado es 210.000 votos para juntos, que somos la fuerza mayoritaria, pero una dispersión del resto del voto, o sea, la mayoría de la gente que no los vota más, también está buscando qué votar o está creída que no hay qué votar, porque se quedó en la casa, votó en blanco o anuló. Entonces, el punto acá es que nosotros tenemos que entender que, primero, no podemos boludear los que estamos juntos, debemos mostrarle a la gente que estamos unidos y que no nos preocupan más las internas que sus dramas. Y, segundo, tenemos que mostrarle a esa mayoría de oposición, de opositores que están afuera de juntos, de que nosotros somos abiertos, de que nosotros los queremos incluir. Acá hay expresiones sociales, gremiales, religiosas, vecinales, políticas, que ya no bancan más, aquí no, o sea, y sin embargo no se animan o no les da confianza sumarse a juntos. Bueno, nosotros necesitamos ir unidos y nuestra unidad tiene que ser ampliada. Es un poco el mensaje que dio Mauricio cuando dijo, me bajo para que crezca nuestro espacio. O sea, si la traba era Macri sí, Macri no, bueno, ya está, eso resuelto. Ahora, muchachos, acá el problema es la libertad. Si queremos que la matanza cambie, no podemos estar discutiendo cuestiones secundarias a ese fin. Eso es supremo. Creo que estaba el nombre, o por lo menos se nombró Alejandro Finocchiaro, que tenía el respaldo de Ritondo ahí en la matanza. Digo, esa unidad también es importante y esa interna, de alguna forma, es el correlato de lo que sucede en Nación, ¿no? Sí, lo bueno de nuestro espacio es que más allá de las diferencias o matices, que las tiene que haber, porque nuestro espacio es una unión de partidos, es como que vos vivas con dos o tres familias que no son la tuya, ¿no? Tiene que haber diferencias, convivencia, complejo. Por lo tanto, que haya matices o diferencias y aspiraciones o intereses sanos, personales, es recontra positivo. Lo malo sería que eso esté por encima de la oportunidad. Acá hay una oportunidad. La matanza puede cambiar. Le podemos hacer un gran aporte a nuestra gente que lleva 40 años de resistencia y supervivencia muy valiente. Y le podemos hacer un aporte al país. La matanza que cambia va a ser como sacarle la primer fichita al yenga, ¿viste? Que caiga toda una forma de hacer política basada en la pobreza y en la necesidad creada por la anarquía y la ausencia de políticas públicas o del Estado municipal. Eso es posible. Entonces, Alejandro, Alejandro Finocchiaro, o Toti, o cualquier otro dirigente del raigalismo, de cualquier expresión, bienvenido a todos los que tengamos ganas de ser y de jugárnosla acá. Lo que en poquitos días tenemos que lograr es decir, bueno, muchachos, ordenémonos. Yo propongo que unifiquemos en una sola lista y que esa lista a la vez esté abierta a grandes sectores, opositores que están en la matanza y que todavía no están en juntos. Y esa propuesta en un escenario donde el Frente de Todos está retrocediendo en chancleta, perdiendo votos a lo loco, con una imagen negativa que encabeza las encuestas de todos los intendentes, porque Espinosa es el más rechazado entre todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires por sus vecinos, y dividido con dos propuestas electorales. O sea, Frente de Todos hoy tiene de un lado al movimiento Evita y otros movimientos con la mujer de Emilio Pérsico como candidata y de otro lado a Espinosa. Si nosotros no nos unimos para aprovechar esa oportunidad, que primero nos la está dando la gente que dejó de votarlos, y segundo nos la está dando su división, bueno, es porque queremos que siga gobernando Espinosa. Gracias, Eduardo, interesante. Miremos cómo termina. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Eduardo Olalo Creuse, concejal de la matanza actualmente, con aspiraciones a ser intendente de la matanza. Sí, 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 de un partido enorme. Enorme, difícil.